El trabajo es serio aquí en el plato Y ahora, una sorpresa Es para ustedes Perdón, señor Tené más de francos ¿Qué? Me muero de hambre Vaya usted al cabaret Vaya usted, verá usted lo que ve ¿Cómo baila el fostro? Vino tinto con sifau La mar está fresquibilis Fresquibilis, fresquibilis Y da mucho gustibilis Gustibilis, nadar Si se sabe el truquibilis Truquibilis, truquibilis El truco tan sencillo de flotar Es Laurita Valenzuela Sencilla y cautivadora Yo quiero ver tu carita Mi vida, mi vida, mi vida ¡Vale! Que nos encandila el alma Y ven, y ven, y ven ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!